Y China emitió una directriz con el fin de liberar el potencial del consumo cultural y turístico en el país. El documento hace un llamado a profundizar la reforma por el lado de la oferta en ambos sectores. El documento emitido por la Oficina General del Consejo de Estado Chino propone mejorar el entorno turístico de China y satisfacer mejor las necesidades de los turistas extranjeros. Con ese objetivo, llama a tomar medidas para perfeccionar las instalaciones y los servicios de los sitios de interés paisajístico, incluido el diseño de mejores rutas turísticas y el fomento de reservaciones en línea. De acuerdo con la directriz, también se deben realizar esfuerzos para proporcionar presentaciones artísticas y productos especiales más atractivos, al tiempo que es necesario ofrecer soluciones más convenientes de pago móvil y promover servicios multilingües. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!